En IDEA llevamos 10 años impulsando la innovación, pero ningún éxito sobra de un solo hombre. Por eso, el Balance 2018 arrancó con la entrega de los premios DIPI, una iniciativa exclusiva de IDEA, que busca fortalecer la creatividad, la unión y el reconocimiento de nuestro gran equipo. La magia navideña y la ilusión se apoderaron del Balance y del IDEA Team. Transformándolo por completo. Y como si de un partido de fútbol se tratara, se creó un evento en el que los distintos departamentos se convirtieron en equipos de fútbol, dispuestos a jugar y a darlo todo en esta gran liga, la Liga de Idea Ingeniería. El partido daba comienzo, compuesto por jugadores jóvenes y profesionales en pleno crecimiento, que se reinventan cada día a pasos de gigante y que han conseguido dar solución a más de 500 proyectos en más de 26 países, desde nuestros inicios en 2018. Por todos estos motivos, hacemos la ola y le damos la bienvenida a ese futuro en constante cambio, en el que surgen nuevos retos y nuevas oportunidades. Y del que, por supuesto, somos muy conscientes, apostando cada día por las nuevas tecnologías y aplicando nuestra innovación en cada uno de nuestros proyectos. Porque si crees, puedes. Pero, ¿qué queremos que sea IDEA? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.